Para aquellos que no saben, que creo que aquí todo el mundo sabe, pero bueno, para los que no saben, yo me fui de Cuba a los 12 años y me pasé mucho tiempo sin volver. Volví a los... después de 13 años volví a Cuba. Y después de ese primer viaje, un día estaba sentada haciendo un poquitico de memoria. Bueno, estoy hablando de hace muchos años atrás, quizás casi 20 años, y yo tenía apenas 5. Y me dio por escribir esta canción, que salió de un video que estaba mirando de ese viaje. Me fui metiendo poco a poco dentro de la escena de aquella película de mi infancia. Y se escapó mi mente a mi pequeño barrio. Me vi sentada en la baranda de bronce manchado, que servía de frente al portal de la abuela. Alcé la vista y comencé mi vuelo imaginario, entre despintadas casas coloniales, Tejados desgastados y palmas reales. Y en un guarapó me bebí todo un mar de memorias, que si empiezo a contarles, no terminaría. Tan solo sé que en un guarapó me movía y andaba esbelto, dando un toque de magia, este extraño cuento. Y me empapó el aroma de la maravilla, caña, tabaco, musco, verde y mar. Y corriendo entre callejones de adoquines, fui a parar a la puerta de la catedral. Y miré el cielo azul de mil colores, a través de vitrales de un gran ventanal. Y terminé tendida sobre el muro del malecón que besa mi capitán. Si la memoria no me falla, desperté asustada con el cañonazo que sonó a las nueve. Y se rompió el hechizo y me sentí tan leve, que fui subiendo lenta hasta colgarme de una estrella. Con miles de luceros de compañía, y contemplé mi amana y supe cuánto la quería, a pesar del tiempo. Y me empapó el aroma de la maravilla, caña, tabaco, musco, verde y mar. Y corriendo entre callejones de adoquines, fui a parar a la puerta de la catedral. Miré el cielo azul de mil colores, a través de vitrales de un gran ventanal. Y terminé tendida sobre el muro del malecón que besa mi capitán. Y me perdí el aroma de la mano vieja, caña, tabaco, musco, verde y mar. Niños descalzos en la catedral. Y miré el cielo azul de mil colores, de mil colores. Y miré el cielo azul de mil colores, de mil colores. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.